Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Mientras que el Ayuntamiento de Ensenada denunció que pudo haber sido víctima de un fraude por 16 millones de pesos, o como dice el alcalde coloquialmente que a Chuchita la bolsearon, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el Gobierno del Estado, señalan que tales declaraciones carecen de fundamento. Esta es la historia. El Fondo Mixto Conacyt Gobierno del Estado consideró innecesaria cualquier acción legal contra la empresa La Nube, encargada de la digitalización de 146 trámites municipales, y enfatizó que el proyecto de 16 millones de pesos fue evaluado favorablemente en sus diferentes etapas. Asimismo, se advierte por oficio al alcalde Armando Ayala Robles que pretender iniciar acciones jurídicas contra dicha empresa pondría en riesgo la inversión realizada e incluso la conclusión del programa de digitalización que inició en 2017 y que no ha sido concluido. La carta es firmada por Guillermo Arámburo Vizcarra, director regional noroeste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y por Rubén Roa Dueñas, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Ambos funcionarios son, respectivamente, secretario técnico y secretario administrativo del mencionado fondo. El documento está firmado el 18 de mayo del presente año. Sin embargo, el pasado lunes 25 de este mes, el presidente municipal, Elvia Martínez Santos, coordinadora de seguimiento gubernamental del 23º Ayuntamiento, y Rubén Hernández Acevedo, jefe de informática, denunciaron públicamente presuntas fallas e incumplimientos por parte de la compañía Lanube. En esa fecha, Ayala Robles aseguró que se interpondría denuncia contra lo que calificó como un presunto fraude. En el oficio enviado al alcalde se puntualiza que es innecesaria cualquier acción legal del fondo mixto hacia el sujeto de apoyo, toda vez que ha manifestado la disposición de cooperar y apoyar en la implementación de la plataforma. Se advierte asimismo que si el gobierno municipal se mantiene en esa postura, el fondo mixto procedería al cierre del proyecto, librando así a la empresa de sus obligaciones y compromisos contraídos con ese fondo. En el tercer párrafo del escrito se señala, Les reiteramos que técnicamente el proyecto ya fue evaluado y tuvo una valoración favorable tanto en sus informes parciales como en el final, y destacan que si existen algunas deficiencias, está el compromiso obligatorio de Lanube de subsanarlas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.